Este malware infecta cargadores de carga rápida para quemar tu celular. Cuando uno compra un celular confía que los controladores que regulan la potencia de carga tanto en el teléfono como en el cargador harán bien su trabajo, pero ¿qué pasa si eso se modifica? Chuangu Labs, una empresa de Tencent, descubrió una vulnerabilidad que ataca a los cargadores de carga rápida y puede modificar su firmware, que logran con esto tener la capacidad de cargar un celular a una mayor potencia de la que puede aceptar y así sobrecalentarlo hasta que se quemen sus componentes o en el peor caso la batería explote. El malware fue autizado como Backpower y se demostró infectando exitosamente a 18 modelos de cargadores diferentes, de 8 fabricantes distintos en un total de 35 que fueron utilizados para las pruebas. Pero esta noticia no es para asustarte, si bien esto no afecta a todos los fabricantes, para que un civil criminal modifique el firmware de un cargador necesita tener acceso físico a él, además que algunos cargadores pueden ser corregidos a través de una actualización, pese a que otros deben ser reemplazados. Cabe destacar que Tencent notificó a los fabricantes sobre esta vulnerabilidad. Más noticias de ciencia, tecnología e innovación, todo se publica en omageek.net. Nos vemos. Música